JBL, JBL en modo de turtillo JBL, JBL 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 Yo soy de 22, sin molesto me guste de 21, un año más nuevo no puedo creerlo, yo soy de 21, acuérdate de que tengo que creerlo, yo soy de 21, no te preocupes wey, fuimos a grabar el lojía con eso ya más nuevo, porque de miserita, y aparte tengo que explorarlo perramente, me caer a nadie, eso es, mientras, mientras, pero así me da amor de esa dirección, me pego, me encanta verlo así, no se apete de nada, pero cuando estoy jugando videojuego, así un culero, estoy volviendo con todo, tengo que verlo con las manos, y aparte tengo que agarrarlo, Eso es lo que tienen deArroll, yo soy de 22 Lessons, yo soy de 24, yo soy de 21, ¿qué vas a crear durante el día? Yo soy de 22 Allah 22, porque hijo de 23, que mataron con todo, hijo de 23, que asustí de 23, por eso yo creo que tengo que auxiliar, que huevos a una vez ni a las manos, John Cena en 2012 tiene la musica de You Can Team Pero que tiene la musica de All Life, por mi pedo No problem man, John Cena 2005 Simulation, pero si no puedes en football Recuerden que en vida realmente hay una cadenilla y no hay que ir con este Pero John Cena es mas final que hubo en videojuegos, osea, John Cena en 2005 no esta en videojuegos Si no me esta en el jodido, vamos a rum 6 por 8 en 2 Aunque se agarraza Aquí esta John Cena en vida retiana con ese teatro negro No puedo creer que este en el jodido, que es fuerte en que no es nuevo que este Puedo decir los 30 años de Hueso Maña, ¿estamos antes? Ese juego ya posee de moda, pero estamos sentados en nuevo que este Y tiene esa parte de juego que ustedes no usan antes Aquí estamos en Hueso A22, simulecho, de Hueso Maña No, 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 no No, 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 no No, 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 no el bombazo se llama Jackknife bombazo me acordó una vez Juan yo como me pego ya me estoy subiendo en el mario uuuu ahhh estamos viviendo los 32 años de gusto maño we 30 años we 32 años de gusto maño we 30 y luego mas no 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 ay we ay we no no como no crees ay p p p no 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 saber que pero que no o que fare que cerco la voz a mañana 26 y también que es erico este es tu leche la voz a mañana todos son los sobeños ah vamos es puro manía de huestima niña ah es que soy producido no es que soy producido este año el año pasado 25, 4, 1,000 23, 2,000, 1,000 26, 27, 1 y más bueno, el Dicoto no empezaron porque no tengo voz entre otros el Dicoto va a tener que ser en su sueño, no se reposan ahí no es que sean jugadores no, porque se ven como jugadores se corte y lo entiendo y creado, se shimón y el chingo lo van a hacer que es que es los 6 6 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 12 14 15 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 16 16 16 16 Oh my God, has venido a ser gente que viene este contenido de arriba. ¿Qué te parece que es el tímulo que traigo, wey? Téntalo, téntalo, téntalo... téntalo, téntalo. Oh, no, oh my God, no. ¡Uy, pero! Está, con efecto retardado. Tardó, tardó no sé. ¡Uy! ¡Uy! 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está? ¡Cuállate! ¡Mapia! ¿Lo siento que estaba? ¡Muchas recuperaciones! ¡Oh, Dios mío! ¡Me costó! ¡Eso, mañana! ¡21! ¡Dios, adiós! ¡Ley! ¡Ahhh! ¡Qué gran lucha! ¿De qué manera? ¿De qué manera que todos estos corales? ¡Tú, cuá! ¿De qué manera que te querías que estás tú, cuá? ¡Tú, cuá! ¡No! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡No! ¡No! ¿Dónde está usted? ¿Eh? John, sí, me levanto el perro. ¿Cuánto lo ganó? No puedo creer que había ganado. Fue legendario a su combate. ¿Sin lugar que sí? No, que sí, güey. ¡Oh!